Nuevo caso de intolerancia, taxista y agente de empresa de valores se enfrentaron por parquear un vehículo en Bello. Tras fallo, Administración Municipal debe cumplir acuerdos pactados con moradores de Naranjal. Más de 4.000 comparendos ha impuesto la Secretaría de Movilidad por manejar y chatear en Medellín. Activistas transgénero de Medellín destacan la iniciativa de la Universidad de AFIT de construir baños mixtos que le apuesten a la inclusión. En el campus, seis bloques cuentan con este servicio. Comerciantes del centro de Medellín aseguran estar afectados por las obras del Plan Centro Parrilla. Calculan pérdidas en más del 50%. Con la campaña Al Día con la DIAN, esta entidad busca recuperar cerca de 8.000 millones de pesos que le deben 207 restaurantes de Medellín. Defensa de Santiago Uribe Vélez entregó 80 pruebas, pero todas no fueron aceptadas por parte del juez. Compañías de telefonía celular extienden su cobertura en Antioquia. 8.500 millones de pesos fueron invertidos en la ampliación de red 4G LTE. Más de 45.000 habitantes del departamento han logrado acceder a los servicios de la gobernación con el programa Antioquia Cercana. Medellín tiene desde mañana cuatro finales. Ante Jaguares deberá empezar con victoria. Otra para en la Liga Paranacional. Se quedó sin el Tigre este fin de semana. Fernando Gaviria está en Medellín. El mejor venocista del universo. Habló de lo que viene. Y al final del noticiero en nuestra sección de entretenimiento, viernes fin de semana y nosotros le tenemos toda la programación para que pueda disfrutar en la ciudad de Medellín. Películas y obras de teatro hacen parte de nuestros planes recomendados. Películas y obras de teatro.